J.S. J.K.I.L.S. La Promesa Dicen que pa' enamorar a una mujer hay que hacerla reír Pero cada vez en día me enamora a mí Me atrapa en su juego y no puedo salir Dicen que pa' enamorar a una mujer hay que hacerla reír Pero cada vez en día me enamora a mí Me atrapa en su juego y no puedo salir Es que me parece increíble sacar este valor pa' decirle Que usted es el único remedio que a mí me sirve Tus besos y tu cuerpo para mí irresistibles Por eso siempre estoy disponible Tu mirada me tiene preso Soy un loco adicto a tus besos Dime que hay de malo en eso Si me gustas en exceso Tu mirada me tiene preso Soy un loco adicto a tus besos Dime que hay de malo en eso Si me gustas en exceso Dicen que pa' enamorar a una mujer hay que hacerla reír Pero cada vez en día me enamora a mí Me atrapa en su juego y no puedo salir Dicen que pa' enamorar a una mujer hay que hacerla reír Pero cada vez en día me enamora a mí Me atrapa en su juego y no puedo salir Tú me enamoras Baby, te quiero de gratis Baby, te quiero de gratis Mami, tú eres la nena de papi Si te lo hago te pones happy Sabes que estoy pa' lo que sea Baby, te quiero de gratis Dicen que pa' enamorar a una mujer hay que hacerla reír Pero cada vez en día me enamora a mí Me atrapa en su juego y no puedo salir Quisiera correr para mi suerte Toda la mañana despertar a mí verte Para mí es un gusto conocerte a ti No sales de mi mente desde que te vi Wow, wow Mami, tú eres la nena de papi Si te lo hago te pones happy Sabes que estoy pa' lo que sea Baby, te quiero de gratis Mami, tú eres la nena de papi Si te lo hago te pones happy Sabes que estoy pa' lo que sea Baby, te quiero de gratis Dicen que pa' enamorar a una mujer hay que hacerla reír Pero cada vez que sonríe me enamora a mí Me atrapa en su juego y no puedo salir Dicen que pa' enamorar a una mujer hay que hacerla reír Pero cada vez que ríe me enamora a mí Me atrapa en su juego y no puedo salir Dicen que pa' enamorar Yeah, yeah Pero cada vez que ríe me enamora a mí Yo estoy en Quiles Yo estoy en Quiles La promesa La promesa J.F. Sky Mosti Mosti Dímelo nenus Bull nene Rich Music Dicen que pa' enamorar Pero cada vez que ríe me enamora a mí Me atrapa en su juego y no puedo salir Chau 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 Na Locked Dicen que pa' enamora a mí Chau L